hola gente que tal en este caso le voy a traer como cambiar de idioma en series y películas del nuevo streaming Paramount Plus en Smart TV fácil y sencillo como siempre acá su amigo siempre trae todo lo que es configuraciones o miren en este caso estamos viendo esta película ya ustedes saben película conocida por todos John White y en este caso lo he visto está en inglés mire vamos a poner el vídeo el famoso Paramount Plus en Smart TV está con sus títulos voy a poner un pause por tema de copyright y ahora donde lo cambiamos miran donde se cambia el idioma en la esquinita ven que hay un icono de mensajes ahí está de mensajes ese es hace center ahí y miren subtítulos lo vamos a poner en apagado no quiero subtítulos el audio como ustedes pueden ver está en inglés lo pongo en español ustedes ganense ahí apagado y de español atrás ustedes están en inglés y ahorita lo cambiamos español señores fácil y sencillo si te gustó el vídeo dale un like y suscríbete y dale un like y suscríbete y dale un like y suscríbete al canal en el móvil y ya sabes youtube a veces es muy poco exigente y así ya está gente soluciona el toque cambiar el idioma en Paramount Plus en Smart TV y también lo puedes hacer en el móvil también el icono del mensaje te vas y cambias y apagas subtítulos y cambias el idioma fácil y sencillo si te gustó el vídeo dale un like y suscríbete al canal muchas gracias gracias